Quedan menos de 30 segundos para acabar este combate entre Anzon y Aura. 30 segundos, damas y caballeros, para ver quién se va a casa y quién pasará la tercera ronda. ¡Con Bosken, picotazo! ¡Vamos, Pinsir! ¡Tenaza con Bosken! Swallow se lo ha tragado y luego ha soltado a Pinsir en una inteligente y poderosa combinación de ataques. Aura va a tener problemas con este. Sí, eso me temo. ¡El tiempo corre! Y acaba de terminar. Echemos un vistazo a los puntos y Aura pasará a la tercera ronda. Esta vez he ganado por los pelos. Buen combate. Felicidades, Aura. Espero que seas la campeona final. Gracias. Tú también lo has hecho muy bien. No se lo has puesto nada fácil, Anthony. Eso desde luego. Has encontrado la forma de usar las características únicas de Swallow, ¿eh? Sí, gracias. Trabajaré duro y la próxima vez lo haré mucho mejor. ¡Ese es el espíritu, Anthony! Aura, mucho me temo que ya se ha decidido cuál va a ser tu siguiente rival. ¿Y de quién se trata? ¡Oh, no! ¡Driu no! Qué mala suerte que tengas que empezar el día luchando contra Driu. Lo sé. Bienvenidos de nuevo al gran festival Pokémon. El siguiente combate de la tercera ronda será... ¡Driu contra Aura! Este va a ser un buen combate. ¡Viva! Aura se va a esforzar al máximo, seguro. ¡Ánimo, Aura! ¡A por él! ¡Adelante! ¡Hasquit y Convusken al escenario! ¡Convusken! ¡Roselia! ¡Flygon! ¡Adelante! ¿Un Flygon? ¡Un arma secreta que tenía escondida todo este tiempo! Así que eso es un Flygon. Flygon, el Pokémon místico. Flygon es la forma evolucionada de Vibraba. Se le conoce como el espíritu del desierto por la voz cantarina que surge de las tormentas de arena que levanta. Parece que has traído un nuevo amiguito, ¿eh? He criado a este Flygon expresamente para este festival y para este combate, Aura. Vas a combatir con él en su primera aparición. Entonces habrá que hacer que este sea un combate memorable, ¿no crees? ¡Adelante! ¡Que comience el combate! ¡Adelante! ¡Danza Pétalo, Roselia! ¡Flygon! ¡Driu ha comenzado llenando el escenario con un precioso Danza Pétalo y luego ha lanzado a su Flygon! ¡Rápido, Skitty! ¡Ayuda! Aura contraataca rápidamente usando ayuda y lanzando un girofuego. ¡Con bosque en gancho alto! ¡Esquivar! ¡Bosque! ¡Oh, no! ¡Vamos, levantaos, chicos! ¡Oh! Espero que estén bien. Driu es muy bueno en esta modalidad de combate en campo abierto y me temo que sabía perfectamente cómo iba Aura a contraatacar. Sí, la verdad es que parece un gran entrenador. Y me temo que no es el tipo de persona que se relaja aunque su rival vaya perdiendo. ¡Flygon, lanzallamas! ¡Y Roselia, rayo solar! Driu ha encadenado un poderoso ataque doble. ¡Vamos a esquivar, Aura! Ya no me da tiempo, pero... ¡Girofuego con Bosque! ¡Con Bosque! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Ahora hazle retroceder! ¡Girofuego! ¡Vaya, eso ha sido impresionante! Con un gran girofuego, con Bosque han anulado completamente el doble ataque de Ryu. Y eso hace que Aura vuelva a estar en cabeza. ¡Vaya! 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 Gracias.